A menudo, cuando apoyamos nuestro bastón o muleta, se resbala y cae. No es un problema nuevo, pero sí lo es la solución. ¡Presentamos Kietaki! Discreto, eficaz y sin cambiar tu bastón. La instalación, también para muletas, sencillísima. Solo deslizándolo desde la parte inferior del bastón y a lo largo de la caña, tendremos a nuestro Kietaki listo para proporcionarnos ese cómodo y rápido apoyo. Si no quieres recoger del suelo tu bastón, Kietaki es la solución. Kietaki. A la venta en ortopedias y farmacias.